muchísimas gracias por estar otra vez en este canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo preparar un dulce de carambola la carambola es una fruta tropical es rica se pueden preparar con ella jugo batidas porque se pueden hacer con leche es súper súper deliciosa muchachas pero el día de hoy yo les voy a enseñar a preparar un dulce de carambola también pueden preparar mermelada hay 18 carambolas 18 vamos a utilizar dos cajas de pasa vamos a utilizar una estilla de canela esta es grande si usted tiene canela y la canela que la venden viene así miren si usted tiene canela más pequeñita pues usted le echa un poquito más porque yo le voy a echar esta sola porque es grande y vamos a utilizar dos cajitas de pasa y vamos a utilizar azúcar yo tengo aquí azúcar blanca pero si usted usa azúcar azúcar morena muchísimo mejor yo aquí tengo en media taza y esta que está aquí tiene un cuarto de taza de azúcar esto es lo que voy a estar utilizando si a usted le gusta que quede con muchísimo sirope como el sirope que se hace con la azúcar y los dulces éche de un poquito más yo no lo no lo quiero así entonces esta es la cantidad que le voy a echar de azúcar lo primero que vamos a hacer es picar nuestra carambola y ahora les voy a enseñar cómo es voy a tomar la estrella de canela y la voy a poner en fondo del cartero que voy a estar utilizando esta partecita de aquí se la vamos a quitar a la carambola hay personas que le quitan toda esta orilla pero no es necesario y la vamos a cortar así que formen estrellitas ven ya aquí tengo la carambola que están totalmente picada entonces ahora voy a agregar un vaso de agua vamos a agregar la azúcar y esto lo vamos a llevar al fuego ya que tiene la canela lo vamos a llevar al fuego a hervir la pasa se la vamos a agregar más adelante entonces vamos a llevar al fuego y ya yo les muestro cómo ustedes se dan cuenta cuando ya casi éste aquí ya el dulce se ha secado si usted quiere usted lo puede dejar ya con ese poquito de ciro mírenlo aquí si quieren lo puede dejar ya con ese poquito me decirle que la fruta la carambola bota mucha agua por eso le echamos poquita si quieren lo pueden ya dejar así y si quieren lo pueden hacer bien seco yo lo voy a dejar unos dos minutos más y ya lo voy a apagar y les muestro el resultado final ya aquí está listo nuestro dulce de carambola es un dulce ácido pero bien bien rico así que yo espero que hagan este vídeo si lo hacen no se olviden compartirme sus fotitos por el instagram que se los voy a dejar por aquí que es simplemente mi cauli muchísimas gracias por haber estado en este vídeo no te olvides regalarme un like compartir si te gustó y no te olvides también suscribirte nos vemos hasta la próxima en un próximo vídeo aquí en el sazón de mica gracias